Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Me encanta tu amiga, con mucho cariño, Oleguita Carrasco, tu Valentina del Amor. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con mucho cariño, para mi mamita, Max de Ceballos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con mucho cariño, para mi hermana, Max de Ceballos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. En esa arpa, son aje de chalecos. Con ese sentimiento, en esa arpa, son aje de chalecos. Gracias por ver el video.